¡Sí, señor! ¡Vamos, dale, bonito! ¡Estamos oñados! ¡Ah, pero qué perro se escucha! ¡Eso se oye más perro! ¡Sale, se sale, se sale! ¡Eso se llama la jubia de Laurita! ¡Mira qué bonita rola! ¡Vamos, dale, con sabor! ¡Sale, sale, 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 sale! ¡Eso se pone la bonita, un perro, un sabor, un sabor, un sabor! ¡Ahora otra vez! ¡Richitlaue! ¡Es de Richitlaue! ¡Viano Martínez! ¡Sí, señor! ¡Dice, dice! ¡Qué gente, sabor! ¡Va la gente de Sablacito, Jalapesco! ¡Sí, señor! ¡Apoyo total con la leyenda! ¡La gente de la sala! ¡Sí, señor! ¡Huextaleaca! ¡Di-tam! ¡Oye, nos vemos en 9 de julio! ¡Di-tam! ¡Nada más! ¡Nueve horas de camino, eh, güey! ¡Cuánto de la mañana! ¡Huextaleaca! ¡Oye, nos vemos en Huextaleaca! ¡A ver, si te malas vas a aguantar! ¡Sale, con sabor! ¡Se llama la cumbia de Laurita! ¡Di-tam! ¡Eres mi tesoro! ¡Di-tam! ¡Por eso te lloro! ¡Mírate, sabor! ¡Vas a mi lado! ¡Di-tam! ¡Sale, sale, sale! ¡Ese es Richie Lauer! ¡Y el grupo! ¡Y el grupo suyendo! ¡Vamos, por favor! ¡Ese es tu malito! ¡Tocale! ¡Qué malito, perro! ¡No, no, no, no! ¡Ese es Richie Lauer! ¡Ese es Richie Lauer! ¡Vamos, sale, bolito! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, por favor! ¡Es el aniversario de la señorita Jenny! ¡Esta noche estamos en el 15 aniversario! ¡La señorita Jenny! ¡Muchas felicidades, señor buena! ¡El famoso Tosao! ¡Tosao! ¡Casi siempre te las bocinas! ¡Es el famoso Tosao! ¡Tosao! ¡Vamos, por favor! ¡Adiós! ¡Por favor! ¡Adiós! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos a bailar! ¡Sale! 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 ¡Tócale! ¡Tócale bonito! ¡Vamos Richie! ¡Tócale! ¡Vamos! 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 ¡Tócale! ¡Esto es Álvaro Martínez! ¡Soñamos! ¡Porque la calidad se distingue! ¡La calidad se demuestra! ¡Aquí seamos! ¡Sale, dale con sabor! ¡Sale! ¡Esa es Richie Lauer! ¡Esa es Richie Lauer! ¡El Grupo Soñamos! Una rola que se basa el YouTube ¡Y se dice! ¡Qué bonitas campanitas! ¡Qué bonitos escuchan! ¡Qué bonito se escuchan! La unidad, ¿por qué te fuiste? La unidad, si yo te quise, la unidad, ¿cuánto te extraño? La unidad, ¿por qué te amo? Ah, pero qué dolor de la pancita, ¿eh? Será la coca del cielo. ¡Vamos, vamos! La unidad, ¿quieres mi tesoro? La unidad, ¿por esto me imploro? La unidad, ¿me estás a mi lado? La unidad, ¿por qué te extraño? ¡Sale, Cori, selección! ¡Últimos señales! ¡Sale! 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 ¡Mira qué bonito se escucha! ¡Sale! 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 ¡Sale!